Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar del círculo de la desventaja socioeconómica. Este es un concepto que describe cómo las dificultades económicas pueden perpetuarse y transmitirse de una generación a otra, creando un ciclo difícil de romper. Este ciclo se refiere a la relación compleja entre las circunstancias económicas desfavorables y cómo éstas pueden afectar múltiples aspectos de la vida de las personas y sus familias, incluyendo la educación, la salud, el empleo y las oportunidades. Algunos elementos clave que contribuyen al círculo de esta desventaja socioeconómica incluyen el acceso limitado a la educación de calidad. Las familias con bajos ingresos pueden tener dificultades para acceder a una educación de calidad debido a la falta de recursos financieros para pagar escuelas, tutorías o materiales educativos. Esto puede limitar las oportunidades educativas y el acceso a empleos mejor remunerados en el futuro. Condiciones de vida deficientes puede llevar a vivir en áreas con viviendas precarias, falta de acceso a servicios básicos como atención médica de calidad, alimentación adecuada, entornos inseguros. Las limitaciones en las oportunidades laborales. Las personas de familias con desventaja socioeconómica pueden enfrentar dificultades para acceder a empleos estables, bien remunerados y con oportunidades de crecimiento. Esto puede perpetuar la situación económica desfavorable. La falta de acceso a recursos financieros y apoyo, por ejemplo, la falta de acceso a préstamos, créditos o apoyo financiero puede dificultar el progreso económico y la capacidad de invertir en oportunidades que puedan mejorar la situación económica a largo plazo. La transmisión intergeneracional de la pobreza. La desventaja socioeconómica tiende a transmitirse de una generación a otra, ya sea debido a la falta de oportunidades educativas, a la falta de modelos a seguir con éxito económico o a la exposición continua a condiciones económicas difíciles. Superar este ciclo de desventaja socioeconómica puede requerir intervenciones a múltiples niveles, incluyendo políticas gubernamentales que promuevan la equidad y el acceso a oportunidades, programas de educación y capacitación, acceso a servicios de salud, entre otros. También es importante reconocer la importancia de la igualdad de oportunidades desde las etapas tempranas de la vida para romper este ciclo y permitir que las personas accedan a un desarrollo económico y social más equitativo.